Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Y ahora cantamos más suave Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Y ahora cantamos muy suave Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Ahora es escrito Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Y ahora completamente mudos La 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 Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Paco Pedro de la Mar es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar